hasta que la revolución no está haciendo justicia gracias a los gracias a las a los 30 millones de mexicanos que votamos por la cuarta transformación vamos a recibir este dinerito imagínense los pueblos pobres y las montañas en chihuahua en oaxaca como van a sentir que van a tener para comprar comida gracias a la cuarta transformación y al licenciado presidente de la república andrés manuel obrador lópez obrador ahora sí vamos a recibir un poco de lo que lucharon nuestros pueblos en la revolución siempre nos dieron por toda la tuta gracias señor presidente hasta que no hasta que la revolución va a hacer justicia a nuestros pueblos gracias 50 años esperé ver la caída 50 años para poder ver esta transformación gracias a todos